Circense en acto de magia, luego el servicio atrás, el disparo, Ochoa, cuidado el rebote, gol de Chile. A los chilenos aún no se nos pasa la alegría por el resultado obtenido gracias a la roja de todos frente al cuadro mexicano en la Copa América Centenario. Siete fueron los goles convertidos al meta azteca Guillermo Ochoa, dos de los cuales fueron hechos de manera magistral por el iquequeño Edson Puch, jugador de risa fácil y humilde, así lo recuerda Juan Gordillo, entrenador de fútbol quien recibió a Edson a la edad de 12 años. Siempre fue muy simpático, muy agradable, el camarero lo hacía muy agradable, siempre tenía la risa, le gustaba mucho el canto, de chiquitito. El colegio deportivo de Iquique fue el establecimiento que lo vio crecer, de buena conducta y como un niño con cualidades innatas para el fútbol, lo describe Juan quien lo dirigió con 14 años en Esportiva Italiana. Entonces en Esportiva Italiana él entró con una categoría menos, él tenía 14 años, era 15 y él jugaba con los 16 y en esa instancia él hizo una gracia ya emblemática porque él salió goleador en ese tiempo en Esportiva Italiana, obviamente salimos campeón infantil de Iquique, en un gran equipo que tenía Esportiva y él salió goleador con más de 40 goles, dando dos años de diferencia con respecto a los rivales, o sea, él ya no se notaba que era un jugador que tenía características notables. Características notables que dejó ver desde muy pequeño en el barrio que lo vio crecer. La casa de su abuela Nora en Arturo Fernández 658 fue testigo de su amor por el fútbol, lugar que visita cada vez que viene Iquique y donde tiene a sus amigos de toda la vida. Para Nora es inevitable no emocionarse a la hora de hablar de su guagua, como le dice a este jugador proveniente de una familia de deportistas. ¿Cómo es su relación con él? Muy linda, oh, yo le digo tantas cosas. Él se rima, mami, me dice, yo me digo. ¿Regalón de acá? El diablo. Regalón de acá. Yo le digo sobrenombre. Ah, el diablo le dice. El diablo. Oye, ¿por qué? Muy picarón. Andes joven, tiene 28 años. Está en toda la edad. Claro. El diablo. Oiga, ¿y alguna comida favorita que a usted le guste, que le haga a usted? La cazuelita. ¿Le gusta? Sí. Y los corotitos. Los polvos también. Bueno, para comida de la abuela. Sí. La actuación de este Iquiqueño sin duda quedará en la historia, siendo su nombre una posibilidad clara desde el arranque frente a Colombia. No, es indiscutible. Ahora yo con esta actuación que tuvo el equipo empieza con los tres delanteros, Puch, Vargas y Sánchez. A esa altura, imagínense, tener un Iquiqueño a la altura de un Vargas, de un Alex y Sánchez, algo extraordinario. Para nosotros es muy conformante, inclusive hoy día en el acto civil que se desarrolla a los días lunes en el colegio, se le hizo un paréntesis, se le mandó un aplauso a la distancia. Como una pieza clave y la llave maestra que desestabilizó totalmente al planteamiento mexicano, fue tildado el Iquiqueño el día después del debacle mexicano que hoy elogia a un Edson Puch, que a pesar de las dificultades iniciales y las propias sombras que él mismo instaló en su carrera, comienza a dar frutos la eterna promesa del fútbol iquiqueño.